El recurso fue interpuesto en los tribunales de elecciones para anular de forma inmediata la inscripción de los partidos políticos Renovación Costarricense Nacional y Restauración Nacional, según Castillo, esto por no cumplir con la normativa constitucional Además se solicitó a las autoridades del Supremo Poder retirar las credenciales al diputado Carlos Avendaño, esto por ser pastor evangélico El artículo 28 de la Constitución Política dice que no se puede hacer propaganda política con base en motivos religiosos Y tanto uno como otro de estos partidos en sus estatutos claramente se declaran cristianos, claramente se declaran religiosos Y nosotros no tenemos nada contra el cristianismo, al contrario, ¿verdad? Pero un partido político no puede alegar motivos políticos para participar Y eso es lo que están haciendo estos dos partidos, lo cual infringe totalmente el artículo 28 de la Constitución Política Resta esperar los próximos 10 días cuando el Tribunal Supremo de Elecciones dé su pronunciamiento ante este recurso